¡Hola! Hola, ¿qué tal? Yo soy Luli y bienvenidos a un nuevo video. Ok, en el video de hoy día, como pueden ver en el título aquí abajo, vamos a hablar de tendencias de primavera-verano-2028. Bueno, en realidad primavera ahorita y verano 2018. Este video se me ocurrió porque acabo de terminar el Live Week, entonces fue como volver a chequear todas las tendencias que se van a venir y que ya están pasando ahorita en esta primavera. Así que quería hacer un video que me sirva a mí para ordenarme y a ustedes también para saber qué pueden usar, qué pueden ir viendo y qué pueden ir comprando. Seguro que cuando llegue ya el verano van a ver más tendencias y haré otro video más de verano, pero bueno, este también va a servir, así que vamos a empezar. Y me acabo de dar cuenta que estoy desnuda, o sea, no me he puesto reloj, no me he puesto nada. ¡Qué horrible! Comenten acá abajo si ustedes también se sienten desnudas cuando no se ponen nada. Vamos a empezar por el color del año. El color del año que Pantone ha terminado esta vez es el Greenery. Yo espero que se pronuncie así. Que es un tipo de verde, sí, es como un verde un poquito clarito, no lo sé. Es un verde la verdad que en ropa tal vez sea un poquito difícil de combinar, es decir, no me pondría un polvo ese color, pero tal vez sí me pondría una falda o variaciones de ese color, sí. También hay otros colores que también se han puesto súper, súper en tendencia que Pantone también ha considerado dentro de sus paletas, que ha sido, por ejemplo, todo lo que es fucsia. El fucsia está demasiado trendy, o sea, en serio, demasiado, demasiado, demasiado. Y también todo lo que tenga que ver con rosados, el fucsia, por ejemplo, y todo lo que tenga que ver con variaciones de rosados. Rosanos claros, rosanos un poquito oscuritos, rosadito pastel, rosadito de beto, ese tipo de tipología. También está el celeste, por ejemplo, en todas sus variaciones y todo lo que tenga que ver con tonos pasteles, sí, como celeste pastel, moradito pastel, pues un poquito de crema, ese tipo de tonos que son suavecitos también van a estar súper in este verano. Y otro de los colores que también está súper, súper en tendencia este año y que también va a ser color verano va a ser el rojo. Eso me pone súper contenta porque a mí me encanta el rojo, es mi color favorito en realidad. Y aparte, pues para vestir siento que te da así como una onda súper fuerte, súper como imponente, eso me gusta un montón. Ok, vamos a pasar ahora sí a los estampados, a la ropa ya en sí. Y las tendencias que están viendo ahorita, por ejemplo, en el ifuicuna que se vio súper fuerte fue floreados. Floreados, 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 flores, flores, flores everywhere. Y en realidad esa es una tendencia que va a continuar porque si bien ya la hemos visto casi todo el año, pero este primavera y este verano, perdón, va a ser súper fuerte. O sea, se va a intensificar de una manera increíble. Un estampado nuevo, por ejemplo, que sí no hemos visto y que vamos a ver súper fuerte ahorita va a ser el estampado Vichy, que es este estampado que parece así como a cuadritos y que es como de granjerito, más o menos por ahí va la onda, no sé, es algo extraño. Bueno, en realidad a mí, es decir, sí me agrada. Por el contrario, una tendencia también de estampados que no salía jamás serían los mixed prints, que en realidad consiste en combinar estampados, ¿sí? Cuando hay un estampado arriba y otro estampado diferente en la parte inferior, es decir, un saco y un short y tienen diferentes estampados completamente distintos, o sea, de otros colores, de otros tonos, de otros todos. En realidad, esa yo nunca digo nunca porque creo que en cuestión a tendencias y moda uno nunca debe decir nunca porque qué pasa si después te animas, qué sé yo. Pero por el momento es una tendencia que no me gusta. Siento, la veo como me da guachafita, guachafita. No sé, no sé, no sé. Ustedes tú piensan, es algo que a mí por lo menos no es mucho de mi agrado. Y por último, los últimos estampados que vamos a ver en tendencia son los polos con estampados, con estampados de marcas, con estampados de quotes, o sea, de frases, de dichos, de lo que sea. Creo que esa tendencia sí la hemos visto durante el otoño, durante el invierno, pero en verano va a continuar y se viene súper, 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 súper con fuerza, mucho más fuerza de lo que tenía antes. Y en verdad, me parece bravazo porque es una forma de convertir una prenda vacía, que es un polémata corta, en algo chévere, en algo que te puede motivar, en algo lindo, en algo que le da un plus a tu outfit, ¿sabes? Ok, y ahora siguiendo a tendencias en sí misma, tendencias que vamos a ver un montón en esta temporada van a ser los vestidos lenceros. Los vestidos lenceros que en realidad se ha puesto muy de moda para un urban style, es decir, para simplemente un street style, usarlo día a día, usarlo durante el día, usarlo cuando quieras, pero también se ha puesto de moda, obviamente, como es un vestido lencero, pues para la noche, ¿no? Que es la ocasión en la que yo lo usaría. Me parece que son, como son brillantitos, son lindos, de hecho resaltan la figura femenina, me gustan, si es una tendencia, me gusta, si es una tendencia, me gustaría, pero tal vez un poquito más para la noche y no tanto para el día, no lo sé. Y otro tipo de vestidos también que vamos a ver un montón son los vestidos metalizados, que en realidad son bastante parecidos a los lenceros, porque los lenceros también tienen algo como de brillo en la tela, pero estos metalizados son completamente brillantes. O sea, llama la atención así. O sea, tú entras al cuarto y todo no se va a dar cuenta. Y en realidad me parecen chéveres, me gustan, sí lo usaría, pero también para la noche, ¿no? No es un outfit que yo me pondría en el día, pero bueno, ahora todo es válido, es lo chévere de esta nueva época de la moda en que todo vale nada, está fuera de lugar, así que lo puedes poner cuando tú quieras. Otra tendencia que está llegando y una onda que me encanta es la onda de los monocromáticos, es decir, utilizar un outfit que sea de todo un color. De hecho, si ustedes me siguen en Instagram, que les voy a dejar por acá mi usuario, para el segundo outfit de Leafweed yo utilicé un outfit monocromático que era todistito en negro, que si ustedes han visto mi video saben que amo el negro, y solamente me puse unos maxi aretes que eran súper, súper grandes y eran como plumeros, entonces llamaron mucho la atención, eran blancos. Y esta onda a mí sí me encanta, siento que es elegante, siento que es linda, siento que llama la atención, siento que, no sé, me encanta. Me gusta un montón de hechos monocromáticos, puedes decirte todo negro, puedes decirte todo rojo, puedes poner todo un sastre, no sé, todo plomo, no sé, en realidad la onda es simplemente poner un estilo, un color entero, no combinar más colores, y aunque aparezca que no nos llama la atención, depende de tu elección, puede llamar un montón, un montón la atención y puede verse súper, súper sexy. Esta es probablemente la onda que más me gusta, y son la onda de los volados. Estoy seguro que la han visto porque hay volados en todas partes, o sea, volado, volado, aquí, volado, allá, volado, a la luna, volada, en el cielo, volada, en todas partes. En realidad es una locura, le han puesto volados a los polos, volados a las blusas, volados a las mandas, volados. Y la verdad que me gustan un montón, me encantan, me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Estoy afanada, en realidad quiero comprarme un montón de blusas así. Cuéntenme si les gustaría ver un video de solo outfits con prendas que tengan volados, porque me encantaría hacer. Ok, y nos vamos por ese rumbo, por tipologías de prendas. Tipologías, podemos ver, por ejemplo, las prendas asimétricas, que van a hacer todo este tema de que un lado esté diferente al otro, es decir, mangas, solamente una manga, o todo el peso de la prenda va a ir hacia un lugar, o todo el estampago va a ir hacia un lugar. Y me parece que es una onda, un toque loca. Si me gusta, sí voy por esa tendencia, me parece chévere. Otra tendencia también dentro de las tipologías son las mangas abullonadas, que podríamos asemejarlo a lo que hablamos hace un ratito, que fue el tema de los volados, que me gustan bastante también, pero sí me las pondría, obviamente, para una ocasión especial. Las mangas abullonadas sí me pondría para algo que quiero, no sé, para un evento, para una invitación, para algo de noche, no lo sé, algo que quiera usar, algo súper, súper fashion, porque no lo usaría para mi día a día, porque soy un poco conservadora en ese sentido, creo que no me aviento tanto, pero si tú te avientas tanto, welcome, y mándame tus fotos con mangas abullonadas que yo también quiero usar. Y bueno, otra también dentro de las tipologías que vamos a seguir viendo son las oversized, que a mí me gustan un montón, es decir, la gente te gustan un montón, la hemos visto todo el año, y es toda esta onda de usar ropa, que no sea una talla, sino que sea una talla más, o sea, mucho más grande, mucho más ancha, mucho más larga, no lo sé, me gustan, efectivamente yo soy chiquita, o sea, de altura, no de brazo. Entonces, de hecho no me ayudó un montón, pero hay un montón de ocasiones y formas en que me las puedo poner y me las pongo, porque son muy, muy cómodas, chicas, y estoy segura que ustedes también las han usado en algún momento, así que sí, o beso. Y yendo por ese lado, vamos a ver un poquito de tendencias que siguen, tendencias que continúan. Y algunas de las tendencias que continúan son también mis favoritas, que son, por ejemplo, el denim, toda esta onda que hemos visto durante todo el año, todo denim, todo jean, shorts, casacas, blusos, obviamente los jeans, pero obviamente. Y otras cosas que vamos a seguir viendo, por ejemplo, son las transparencias, los polos mesh, que es, por ejemplo, este de acá, yo tengo un polito mesh ahorita puesto, que es toda esta onda que se vea, o sea, el see-through, el see, el see, 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 through, exacto. El see-through que se vea como tu piel abajo, y a mí me encanta, me parece súper lindo, aparte me parece diferente, siento que la veo en un estilo único y me parece súper sexy, así que yo las transparencias, vamos, las transparencias y yo soy mi mejor salida. También van a ir los fishnets, toda esta onda de poner las mallitas como cuadradillas, como de cocos, abajo de tu pantalón, o abajo de una falda, o abajo, no sé, de un short, o abajo como tú lo quieras combinar, la onda es usarlas, estoy segura que cualquiera de ustedes ha usado un fishnets porque ha estado demasiado en tendencia este año. Y otra tendencia que también vamos a seguir viendo es todo el tema del layering, de la superposición de las prendas, es decir, de poner una prenda sobre otra, por ejemplo, todo esta onda de poner brales encima de polos, vestidos encima de camisas, todo esta onda de poner una prenda sobre otra, o sea, es súper súper ímpar el verano. En realidad, yo, a mí no me gustaba mucho, no era una tendencia que disfrutara. Y una vez lo probé, y de ahí, amigas, amores. No lo sé, me encantó, me gustó un montón, por eso es que les digo que nunca digan nunca, porque tal vez lo prueban y tal vez les gusten algunas tendencias que son para algunas personas, otras tendencias que no son, entonces tienes que ir probando por la vida. Y ya, esto ha sido absolutamente todo por el tema de ropa en sí. Ahora vamos a pasar a tendencias de zapatos, que también es súper súper importante y me gusta un montón. Este, unos zapatos, por ejemplo, que vamos a ver toda esta temporada, primavera y verano van a ser todos y son flats. Flats, flats, flats. Es decir, todo lo que es pegado al suelo, que no tiene ningún tipo de taco, que es abajo, o sea, hijitas, y tú eres como yo y mides un metro cincuenta hasta acá. Porque no va a haber nada que no se levante. Pero no importa, porque no van a ser los únicos que van a estar en tendencia, así que esperense, esperense, que ahorita les cuento más. Estos flats, por ejemplo, vamos a ver todo el tema de mocacines, que son como slippers. Estos mocacines que no tienen parte de atrás, simplemente agarran el pie por la parte de adelante. En verdad me gustan un montón, porque siento que pueden ir tanto con un short de jean, tanto como un sastre de verano, me encantan, siento que son súper combinables. Así que estoy en busca de unos. Y otro zapato que también va a estar súper en tendencia, que también es flats, son, por ejemplo, las sandalias de una tira. Es decir, que solamente tienen una tira en la parte de adelante del pie, que solamente cogen la parte de adelantito. Y estas tiras van a ser de peluches, van a ser tiras metálicas, van a ser tiras que tienen colores súper fuertes, tiras que van con cintas, con lazos, uff, olvídense. Van a haber miles, miles de formas, miles, miles de diseños. Y en realidad eso es lo chévere que va para todo el mundo. Y ahora sí vamos a ir a partes que a mí, la mujer de un metro cincuenta, le gustan, que son las plataformas. Han vuelto a las plataformas, han regresado a la vida. Yo estoy contenta. En realidad yo nunca la dejé de usar. O sea, yo un poco me senté en lo que todo el mundo me decía. Pero ahora sí voy a estar con mi gusto y con el gusto nada más. Así que me gustan un montón. Son las plataformas, no todos estos packs. Tienen pues justamente una plataforma aparte de la media del taco. Entonces hace mucho más alta. Me gustan bastante, van a venir en forma súper de taco cuadrado, súper chunky, súper fuerte, súper como un poquito tal vez exageradas, un poquito rudas, pero a mí me encantan. Van a venir en terciopelo, van a venir en metálico, van a venir en diseño, van a venir en floreado, van a venir en todo lo que se puedan imaginar. Y otras sandalias que también van a estar súper en tendencia. Van a ser las sandalias que tienen una cogida en el tobillito y una tira en la parte de adelante. Me gustan un montón, me parecen súper súper lindas. En realidad, Tom Ford fue el que puso las plataformas y Givenchy fue el que decidió este taco un poquito más delicado para la mujer. Que a mí también me gusta un montón, que de hecho me mandó a pedir unos, así que ya les voy a enseñar por Instagram cuando los consiga, porque me parecen lindos. Y la última tendencia dentro de zapatos son los zapatos que tienen transparencia. Me parece bravazo, chicas, porque no sé, siento que este tipo de zapatos te puede armar todo el outfit, me parece lindo, me parece genial, es súper único, es distinto. Ahora sí, no lo usaría para mi día a día, o sea, no me lo pondría para una cuarga normal porque creo que es too much, pero tal vez sí me lo pondría para un evento como de moda o algo que yo quiera salir así un poquito diferente, así como que tal vez lo uso, ¿no? Me parece que es una buena opción como para ir distinta a algún lugar. Y ya, eso ha sido absolutamente todo por el video de hoy, wow. Siento que he hablado demasiado, espero que si se vio no salga tan largo, pero igual creo que es súper informativo, así que nada, espero que les sirva. Muchas gracias por verlo, pueden darme cuál es una de las tendencias que les he mostrado, que ustedes usarían, que les gustaría usar o que tal vez ya han usado antes. Si aún no me sigues en mis otras redes sociales, te las voy a dejar aquí para que puedan ver mis fotos o cosas que yo pongo por ahí, que es Facebook e Instagram, Facebook está como Luli, Instagram está como LuliBM12. Y no te olvides que si te gustó este contenido, puedes darle click al botoncito que dice suscribirse arriba que está en rojo y a la campanita también para que te notifiquen y te llenen absolutamente todo de trabajo. Ok, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por ver, yo soy Luli, te mando un besote, chao.